y yo al medio de youtube como están hoy les voy a enseñar una prensa para meter búchenes de tijereta o algún búchen que ocupe meter para el carro está compuesto de dos tubos de metal de que sean resistentes este también que sea resistente y este otro cosa de metal también muy grueso y resistente para eso usa esa gata de 20 toneladas que va a ayudar a subir a poner los búchenes y eso lo usan con unas calzas que son estas cualquier tipo de calza porque no solo para buchen de tijereta sino para otras cosas para otros tipos de buchen en estas calzas y esta es una misma prensa pero más grande esta es fácil de hacer si tienen los las cosas que ocupan no es muy difícil como pueden ver y muchas gracias por apoyar mis vídeos denle like, suscríbanse y ya vamos a llegar a los 500 suscriptores cuando llegue a los 500 subo la segunda parte que es poniendo un buching en las имеет el en el en el 23 18 todo la 15 or